Amén, pero antes de empezar, este, estoy agradecido con el Señor por cada uno de los muchachos, verdad, que se han graduado, amén, que esfuerzo, verdad, de los muchachos, este, hoy estaba viendo un video que la hermana mandó, este, de la moda, de la moda, verdad, como está el diablo, como está tratando de influenciar en todos los niños y apartarnos del plan de Dios, verdad, y como es que, este, el mundo está ganando ventaja, no el mundo, sino el diablo a través de la, de las personas, está influenciando en toda la juventud, amén, vamos a darle un aplauso, verdad, a los muchachos y que el Señor reciba toda la honra, por el esfuerzo, amén, que hace cada padre, amén, amén, gloria a Dios, hermano, gloria a Dios, gloria a Dios. Y también está, este, escuchando a nuestra pastora, amén, como ella decía, hay cosas que, que uno no puede decir solamente la autoridad, verdad, que, que está puesta aquí, son cosas, este, delicadas que ella puede hablar, también me gustaba en eso, amén, que yo decía, que sigue ella, que sigue ella, para que fuera menos tiempo, pero bueno, voy a tratar de, de dar una parte, amén. Amén, dice, a mí me tocó, este, el tema que se llama, la gran verdad presente, amén, gloria a Dios, la gran verdad presente, yo cuando leía este tema, este, estaba algo, este, verdad, que yo aprendí mucho en este tema, amén, gloria a Dios. Dice que, dice que, vamos a ver un, un panorama, amén, un panorama del fundamento constitucional de un nuevo pacto. ¿Qué, qué, qué quiero decir con un fundamento constitucional? ¿Sabe qué es un, un fundamento constitucional? Vamos a ver, ah, literalmente una nación, dice que está formada por una constitución, todos lo conocemos, todos lo sabemos, verdad, está formada por leyes. Leyes, leyes que fueron escritas y que a través de los gobiernos se siguen, se siguen, este, llevando a cabo esas, esas normas, esas reglas que fueron establecidas para funcionar a una nación. Pero, ¿qué quiero decir con esto en nuestra vida cristiana, verdad? Vamos a ver en segunda de Corintios 3, 4. Espero que puedan desarrollar este tema y podamos salir edificados, amén, gloria a Dios. Segunda de Corintios 3, 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Ok, ¿de dónde viene nuestra confianza? No lo escucho, ¿de dónde viene nuestra confianza? De Cristo. De Cristo, ¿verdad? Estamos nosotros confiados, nuestra confianza está puesta en Cristo. Cuando nosotros conocemos a Cristo, Dios permite que nosotros tengamos nuestra confianza. ¿En quién? En Cristo. En Cristo, aquí está escrito, ¿verdad? No lo estoy diciendo yo. Nuestra confianza viene de Cristo, amén, gloria a Dios. Vamos a ver el versículo 5. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos. Amén. Vamos a parar ahí. No que nosotros seamos competentes por nosotros mismos, porque gracias a Dios que no somos por nosotros mismos. Amén. No somos competentes por nosotros mismos. Nuestra competencia viene... De Dios. De Cristo, de Dios. Dice que nuestra competencia viene de Él. Amén. Vamos a ver el versículo 6. ¿El versículo? Sí. Ahí mismo 6. El cual, así mismo, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ok. Nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Amén, gloria a Dios. Ministros competentes. ¿Qué me refiero con esta palabra? Ministros competentes. Es una persona que está capacitada para ministrar los negocios de Dios, ¿verdad? Está capacitada. Dios nos hizo ministros competentes. Amén. Amén. ¿Verdad? ¿Qué quiero decir que nos hizo ministros competentes? Es que estemos preparados, estemos capacitados para ejercer su ministerio. Amén. Vamos a poner un ejemplo tan rápido aquí, a ver. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mi hermano, ¿quién es mecánico aquí? Vamos a ver, un mecánico y un carpintero. Bueno, un carpintero. Aquí está mi hermano Manolo, ¿verdad? Hermano Manolo y un mecánico por ahí, alguien que conozca de mecánica. Germán. Bueno, aquí no está Germán, pero si a Manolo le damos que quite un motor y a Germán le damos que construya un edificio, ¿verdad? ¿Cómo va a poner mi hermano el motor? Tal vez no lo va a poner con pedazos de madera, no lo va a poder armar. ¿Por qué? Porque él no está capacitado. ¿Capacitado? Capacitado, sí, hermano, ya. Amén, gloria a Dios. Él no está capacitado, ni mi hermano Germán está capacitado para hacer ese trabajo. Amén. No está capacitado. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos en este versículo? Nosotros tenemos que estar capacitados para ejercer el ministerio. Amén. Amén. Dice que, vamos a ver una palabra que se refiere a equinos. Dice que es algo de una naturaleza diferente. Y neos es algo que nace. A equinos dice que es como si fuera que yo tuviera una trocafor y una trocachevro, de verdad. Las dos me van a llevar para donde yo quiera. Pero son de una naturaleza diferente, no son iguales. No son iguales. Son diferentes, pero las dos hacen la misma función. Y neos es algo que está, que nace. Es como si fuera que yo planto un frijol y de ese frijol produce y nace algo igual. Es una mata igual. Es de la misma naturaleza. Ajá. Dice que pacto es una alianza. ¿Qué significa pacto? Dice que pacto es una alianza entre dos individuos o una nación. El nuevo pacto, a esto quiero llegar. El nuevo pacto dice que es una expresión cumplida de lo que Dios había propuesto desde el principio. Ok. Vamos a ver si me entendieron. Sí, sí. ¿Qué es el nuevo pacto? Una expresión cumplida. Es una expresión cumplida de lo que Dios había propuesto desde el principio. Desde el principio de la creación. Así es. El nuevo pacto es una expresión cumplida de lo que Dios había propuesto desde el principio. Bueno, qué bárbaro es eso. Amén. Amén, hermano. Amén. Dice que en el... Dice que Dios... Mire, una cosa que yo quiero aquí aclarar es este... Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Mire, pero algo que dice aquí que el nuevo pacto... Amén, amén. El nuevo pacto es una predicación que el hermano Bill dio hace mucho, pero mucho tiempo. Amén. Dice que el nuevo pacto, ¿sabe cuándo empieza? El nuevo pacto se inaugura, se establece, se hace una alianza cuando Jesucristo es crucificado y resucitado. Amén. Allí empieza el nuevo pacto, se inauguró. Gloria a Dios. Allí el nuevo pacto comenzó. Gloria a Dios. Ahí ya no sé, es que es algo. Amén. El nuevo pacto, ahí empezó todo. El nuevo pacto, ahí empezó el nuevo pacto, pero ¿por qué yo dije que Dios lo había establecido desde el principio, verdad? Amén, así es. Bueno, vamos a ver por qué. A ver si llegamos. Amén, amén, hermano, amén. El nuevo pacto, aleluya. Empieza con la crucifixión y resucitación. Amén. Gloria a Dios. Dice que, vamos a ver, Génesis, Génesis 2, 16. Aleluya. Génesis 2, 16, 17. Amén. Porque Dios ya lo había establecido desde el principio, desde el principio de la fundación del mundo. Amén. Y cómo puede ser que de tiempos, mire cómo Dios había ya planeado todo y todo. Quiero ver si puedo explicar esa parte. Gloria a Dios. ¿Cómo está hecho? Génesis 2, 16. Ajá. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Hasta ahí. Mire, este pacto nuevo, les dije, les dije, verdad, que se inauguró y esta predicación no me traía la memoria cuando nuestro hermano Bill la predicó. Amén. El pacto, el nuevo pacto se inauguró cuando Jesucristo fue crucificado, ¿verdad? Amén. Pero para llegar a ese nuevo pacto, Dios había hecho un exceso, había hecho varios pactos, 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 porque todos habían fallado. Y para conocer el nuevo pacto, para entender su funcionamiento, cómo fue cumplido, vamos a ver un poco de los pactos que Dios había hecho y no se habían cumplido. Amén. Vamos a ver en Génesis 2, 16. Donde dice, mire, vamos a hacerlo rápido. Donde Dios le dice al hombre, mira, de todo árbol puedes comer. Así es. O sea, pactó y le dijo, ¿sabes qué? De todo árbol puedes comer. Pero en el 17 le dice, pero de este árbol no podrás comer. Amén, amén. No podrás comer. Era un pacto, ¿verdad? Porque dice que Dios lo hizo a su imagen y semejanza. Dios estableció al hombre y lo hizo a su imagen y semejanza. Y hizo un pacto, ¿verdad? Hizo un pacto con él. Pero, ¿qué pasó con este Adán? Falló. Falló el pacto. No lo cumplió. Falló. Pero, vamos a ver, mire, ¿usted cree que el plan de ahí de Dios quedó? No. Ay, ay, ay. Dale, dale, eso es. Y luego sigue el pacto adámico. Y luego sigue el, esto fue el pacto adámico. Y luego sigue el pacto. Amén. Primero fue el pacto edénico, porque estaba en el Edén, donde le dijo que de todo árbol. Y luego pasa el pacto adámico. ¿Por qué el pacto adámico? Acuérdese que ya, este, Adán había fallado. Y lo saca del Edén y lo pone fuera del Edén y le dice, ahora de esta tierra que tú te alimentabas, ahora de esta tierra. A trabajar. Tú vas a trabajar y vas a alimentarte. Y entonces hace el pacto adámico. Pero hace un pacto ahí y también esta predicación, nuestro hermano Vila dijo. Amén. Y esa la quiero, ese versículo me vino ahora, en Génesis 3, 17 y 19. Gloria a Dios, alaba Señor. Génesis 3, 17 y 19. 3, 15 creo. 3, 15. Ajá, 3, 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Así es. Y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. ¿De quién estaba hablando ahí? De nuestro Señor Jesucristo. De verdad. De eso, esa promesa se iba a cumplir. Amén. Amén. Muchos años más después. Aleluya. Pero desde el principio, por eso dije, el pacto, el nuevo pacto que se referaba, es la expresión cumplida de lo que Dios se había propuesto. Es lo que Dios se había, el nuevo pacto es la expresión cumplida de lo que Dios se había propuesto. Amén. Desde el principio. Gloria a Dios. Desde el principio. Desde el principio. Cuando, cuando Adán le dice esto, bueno, ya falló Adán, pero mire, le hace un pacto y le dice, de esta descendencia de la mujer nacerá el que va a pisar la cabeza al que había hecho pecar, ¿verdad? Él lo va a demoler, ¿verdad? Amén. Pero vamos a seguirle más adelante porque ahí. Eso es, eso es. Muy bien. Muy bien, hermano. Demoler. Gloria a Dios. Aleluya. Pero dice que después hace el pacto, el pacto noénico. ¿Por qué noénico? Porque lo hace con Noé. Mire, ya lo había hecho de un hombre. Ya lo hizo de un hombre, falló el hombre. Ahora, ahora llama a una familia porque ahí en Génesis, Génesis 6, 6, 6. Mire, primero llama al hombre, falló, falló, porque lo hizo a su semejanza y lo creó. Dice que ha hecho, lo hizo a su semejanza, falló, ¿verdad? Pero llama a una familia porque dice que Dios estaba allá. Bueno, ya falló y en ese transcurso la generación del hombre se perdió. Se perdió totalmente. Dios quiso ya desaparecer al hombre, pero hubo una familia. ¿Leo el 6? Sí. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el rectil y las aves del cielo. Pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amén. Aquí, ¿verdad? Pero Noé halló gracia. Noé que era su familia, halló gracia ante los ojos de Dios. Y Dios pasa ese pacto a Noé. Pero Noé un día celebrando el nuevo pacto, que era el portador del nuevo pacto de la bendición. Falla, se emborracha, ¿verdad? Que ahí dice la Biblia que toma sus copas, se emborracha y maldice a su hijo. Del cual sale una generación, un pueblo, Nienro, ¿verdad? Este pueblo fue perverso, construye la torre de Babel, el cual hay una confusión de lenguas para leerlo, porque ahí está, pero vamos a ir más rápido, ¿ok? Gloria a Dios. Y luego, pues ya falló, hace el pacto abránico. ¿Por qué con Abraham? Génesis 12, 2. Génesis 12, 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Ok, ya ahí. Primero, llamó a un hombre, vimos, ¿verdad? Sí. A Adán. Después llamó a una familia, pero el pacto ya fue tomando más evolución, más, más. Llama a Abraham y le promete que su descendencia iba a ser tan grande como la arena, ¿verdad? Santo, santo. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermano, amén. Vamos a seguir adelante. El pacto mosaico. Amén. Que lo hace con Moisés. Amén. Gloria a Dios. En este pacto con Moisés, dice que ya saca al pueblo de Israel, al pueblo escogido de Dios. Lo saca y hace un pacto con Moisés y es el pacto mosaico. Después sigue el pacto davídico, donde Dios le promete de su descendencia nacería alguien que portaría el trono, un trono inconmovible. La mejor en ese tiempo, este, David pensaba que era su descendencia, que iba alguien sentarse en su trono para siempre, que no iba, que no iba a haber cambio de, de, de rey. Ajá. Pero Dios no se estaba refiriendo a un trono de sus hijos, ¿verdad? Se estaba refiriendo que de esa descendencia iban a, iban a ser Jesucristo. Y eso lo encontramos en Mateo 1.1. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Mateo qué? Mateo 1.1. Amén, hermano. Ahí va, ahí va. Quiero llegar hasta ahí. Amén, hermano. Usted llegue, usted llegue. Quitamos. Gloria a Dios. ¿Qué estamos? Gloria a Dios. En Mateo 1.1. Gloria a Dios. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ok. ¿Por qué, por qué le dice hijo, Jesús fue llamado hijo de David, ¿verdad? Amén. Porque de esa descendencia nació Jesucristo de la, de lo que había tratado por nosotros, ¿verdad? Así es, hermano. Gloria a Dios. Nació. Bueno. Aleluya. Amén. Amén. Gracias, papá. Gracias. Síguenos, Señor. Sigue enseñando tu pueblo, papá. Bueno, ya podemos entender los pactos que habían hecho, que había hecho Dios, ¿verdad? Otra cosa que estaba viendo, que el hombre no puede hacer un pacto con Dios. Solamente el que puede hacer un pacto es Dios con el hombre. Amén. El hombre es Dios. Dios no puede decir, yo te voy a servir y pacto contigo de que voy a servirte. No, no, podrá ser una promesa, podrá ser un voto, pero nunca podrá ser una promesa. El único que puede prometer es Dios. Un pacto y decir aquí vas a hacer esto y esto. Sí, gloria a Dios. Todos los pactos habían fallado. Todos los pactos fallaron. Ahí dice que todos los pactos fallaron. Entonces, Dios manda a Ezequiel, manda a Jeremías anunciando el nuevo pacto. Todo, este pacto, ¿qué significaba? El nuevo pacto, este pacto no se iba a mover. Todos se pudieron mover, ¿verdad? Todos, todos, todos. Pero este nuevo pacto ya no se iba a mover. Este pacto no se iba a mover. Iba a ser inmovible. Amén. Y empieza a enviar a Jeremías, a Ezequiel a mencionar de este nuevo pacto. Amén. Y lo podemos ver en Jeremías 31, 31. Así es, así es. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Habla, papá. Bueno, a los otros me dan chance de terminarlo. Amén, hermano, amén. Aquí estamos, hermano, aquí estamos. Amén. Jeremías 31, ¿cuál versículo? Ajá. 31, 31. Elema, aleluya. Gloria a Dios. Amén. Ajá. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ok, él estaba mencionando, él ya no dijo un pacto con este, con este. Él ya dijo, vendrán días. Vendrán. Donde yo haré un pacto. Aleluya. Un pacto que no se iba a mover. Un pacto del que estaba hablando desde Génesis, desde el principio. Por qué, o sea, muchas, nos hemos preguntado, bueno, si Dios sabía que el hombre iba a fallar, ¿por qué no lo hizo? Mire, Dios sabía que el hombre iba a fallar. Amén. Dios ya lo tenía desde el principio. ¿Cómo? Desde el principio ya lo tenía, ya lo tenía en su plan, ya lo tenía en su plan, que el hombre iba a fallar, pero también tenía un plan para llevar su propósito. Es como dijo la hermana hace rato, esto no para, porque hay otro plan. Así Dios ya tenía otro plan para seguir su propósito, eso no iba a parar, eso iba a seguir. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Sigue, Señor. Sigue, Señor, abriendo tu entendimiento cada día. Amén. Para agarrar, papá. Dice que todos los pactos habían fallado, pero ya mencionaban el nuevo pacto. Vamos a ver en Hebreos 8, 6. Ahí está, ese es 8. Hebreos, gloria a Dios, aleluya. Gracias, papá. Gracias. Gracias, papá. ¿Por qué decía el versículo de Primera de Corintios que Él nos hizo ministros competentes del nuevo pacto? Él lo hizo ya. Ministros competentes del nuevo pacto. ¿Por qué? Él nos hizo. Porque, mire, Él nos hizo su imagen y semejanza. Pero estamos viendo este mundo que también está tomando, mire, como el de la moda, el video que pusieron hoy. Amén. El mundo también se está levantando. Así es. El diablo también está tomando, ya, ve que, entonces, ¿qué Dios hace? Mire, gracias a Dios que llega esta enseñanza. Amén. Quiere preparar a su pueblo para ser ministros competentes. Amén. 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 Ministros capacitados. Amén. Que sepamos qué es lo que estamos haciendo. Así es. En qué pacto estamos. Amén. Aleluya. Dios, aleluya. Hebreos 8. Amén. 6. 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, ¿cuánto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas? Ok, vamos a ver esa parte. Ya, mire, ya el pacto que hicieron ellos está bien, pero ahora Dios ofrece un mejor pacto. Aleluya. Dice que por mejores promesas, mejores beneficios, Dios está ofreciendo algo mejor. Y lo que no tuvieron los antiguos, tú y yo lo tenemos, estamos en un mejor, tanto, ahí lo está diciendo. Óscate, hermano. Recibe, recibe. Mejores promesas, dice. Aleluya. Mejores promesas. Sigue, Aleluya. El 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Sí, si el primero, Adán, es lo que estamos viendo, el primer pacto, hubiera sido bien, no hubiera habido para el segundo, no hubiera habido para el tercero, no hubiera habido para el cuarto, no hubiera habido para nada, porque el primero fue bueno. Pero como todos fallaron, mire, ahí tenemos la respuesta. Amén, gloria a Dios. Siga leyendo. Porque reprendiendo lo dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no perecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. Ok, mire, allí, pondré en la mente de ellos, ¿verdad que a Moisés le dio un pacto y le dio las leyes? No matarás, no harás esto, fueron escritas, fueron escritas que todos los podían leer y los tenían que estudiar. Pero mire, fíjate, el nuevo pacto. Aleluya, pero pondré, este es el nuevo pacto, después de aquellos días, pondré mis leyes en la mente de ellos. En la mente, ya no iba a estar algo escrito ahí, iba a estar en la mente, mire qué promesas tenemos nosotros. Gloria a Dios. Ya no va a estar algo escrito, sino que mire su pacto, iba a estar en nuestras mentes, en el corazón. Y sobre su corazón las escribiré. Las escribiré, ya no van a estar en una tabla como estaban en el principio, ahora es un mejor pacto. Aleluya. Amén, dice que cuando, todos sabemos, que cuando una víbora mordía a uno, ¿verdad que Dios le dijo, bueno, cuelga una víbora? Bueno, hasta hoy en día, esa víbora la hicieron un Dios, la hicieron un Dios, le pusieron un hombre y todavía aún la siguen adorando. Pero mire cómo Dios cambia todo ahí. Gloria a Dios. Jesús se levantaba, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, dice que la gran verdad del nuevo pacto, la gran verdad, ¿sabe qué es la gran verdad? ¿Sabe qué es la gran verdad de lo que estábamos hablando? La gran verdad es el nuevo pacto, esa es la gran verdad, nadie lo puede cambiar. Es la verdad, es una verdad y lo vamos a ver, mire, lo vamos a ver en 1 Pedro 12. O sea, mire, la gran verdad, la gran verdad, no es una mentira porque es una verdad. Aleluya. Está en 1 Pedro, yo hasta me sorprende, mi corazón, me apistaba. Aleluya, 1 Pedro 12. 12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. A 1, 12. 1 Pedro. Segunda, perdón. Segunda. Segunda de Pedro, 1, 12. Segunda de Pedro. Mire, la gran verdad, el nuevo pacto. Segunda de Pedro, 1. 12. Segunda de Pedro, 1, 12. 1, 1. 1, 12. Por esto, ya no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, y estéis confirmados en la verdad presente. La verdad presente. Ahí está hablando de la verdad presente. Gloria a Dios. Era el nuevo pacto. Amén. Dijo, ya no les voy a dar, ¿por qué? Ya las escribió en nuestros corazones. Estaban escritas en nuestros corazones. Amén. Y en nuestra mente. Amén. 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 Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Anda en ella. A ver, Mateo 5, 31 y 39. Gloria a Dios. Mateo, ¿qué? Mateo 5, 31 y 39. Alaba a Dios. También fue dicho, cualquiera que... ¿Ese? ¿Cinco? Cinco, treinta y ocho y treinta y nueve. O Mateo 5. Mateo 5, treinta y ocho y treinta y nueve. O treinta y ocho. ¿Oíste es que fue dicho? Oíste. ¿Ojo por ojo? Ajá, sí. ¿Oíste es que fue dicho? Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ese versículo? Vamos a ver. ¿Por qué ese versículo? Légalo, hermana. ¿Por qué? De nuevo. Vamos a entenderle por qué ese versículo. Sí, sí. Pero yo os digo, no resistáis al malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Vuelvele también, ¿verdad? Bueno, vamos a ver por qué. ¿Por qué ese versículo? Porque antes decía que era diente por diente y ojo por ojo. Porque estaban en el pacto de Moisés. El único que podía cambiar. Bueno, vamos a, no quiero adelantarme, pero. Gloria a Dios. Bueno, vamos a dejar una hoja aquí, pero vamos a llevar aquí. Amén, amén, amén. Aleluya. Dice que, esto también a mí me gustó mucho, dice que. Amén, amén, aprende uno. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ese versículo? Yo lo estuve leyendo, pero. Bueno, vamos a pasar porque yo quiero que. Amén, gloria a Dios. Que nos vayamos con esto. Eso es. Dice que cuando un rey llegaba. Hasta lo podemos ver hoy en la televisión. Amén. Cuando un presidente llega. Pero vamos a ver. Cuando un rey llegaba, dice que todas las leyes eran cambiadas. Todas las leyes eran cambiadas. Además, este, si el rey, el rey de en ese tiempo decía, por este camino no pueden pasar, porque nada más pasan los, los, los grandes, los líderes o lo que sea por aquí, solamente pueden pasar. Pero si ese rey terminaba su reinado, llegaba otro rey y él decía, aquí todo el público puede pasar. ¿Por qué? Porque él tenía la autoridad. Él, él era el rey, era la máxima autoridad y podía cambiar la ley. Él podía cambiar las leyes porque era el gobernante. Dice, y esa palabra se refiere a, dice que es una palabra, esa palabra tiene hasta un significado, dice. Amén. Aleteya. Paraúce Aleteya, dice que en ese tiempo, paraúce Aleteya era una palabra que cualquier gobierno podía cambiar las leyes que el otro había puesto. Paraúce Aleteya, ese gobierno que llegaba, estaba mencionando su poder y su autoridad, que todo podía remover, todo podía remover. Si antes decían que no pueden comer tal cosa, él podía decir y cambiar la ley y porque él, él tenía paraúce Aleteya, que tenía toda la autoridad para hacerlo. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Tenemos la autoridad, hermano, aleluya. Amén. Vamos, vamos. Gloria a Dios. Cuando Cristo llega, mire, fíjese. Tanto. Cuando Cristo llega, paraúce Aleteya. Miren, cuando Cristo llega del pacto que se había mencionado desde el principio, desde el principio, paraúce Aleteya cambia todo el pacto que había puesto Moisés cuando decía, ojo por ojo y diente por diente, más él dice allí, más yo digo, aleluya. Dice que dice, más yo digo, él se paraba y decía, él quebrantó toda la ley de Moisés, quebrantó todo. ¿Por qué? Porque era paraúce Aleteya. Aleluya. Él podía cambiar todo. Aleluya. Aleluya. Él podía cambiar eso. Aleluya. Porque desde el principio que había establecido. Eso es, perdona Dios. Levántate, así yo también. Eso es, perdona Dios. Paraúce Aleteya, él era el único que podía cambiar la ley. Él era el único que tenía la autoridad y quebrantó la ley, mire, que le costó hasta la muerte. Toda la ley de los fariseos, que no podrás darle de beber a tu güey, que no podrás hacer esto, que no podrás hacer. Él quebrantó todas esas leyes. ¿Por qué? Porque había llegado el rey de reyes. Y señores, señores, Padre Cella, Aleteya, decía, el que puede cambiar las leyes. Gloria a Dios, alabanza. El que podía cambiar las leyes, sabía llegar. Aleluya. El que se antama, alabanza. Jesucristo. El rey. Aleluya, papá. Él podía cambiar. Él llegó, aleluya. Gracias, papá. ¿Y qué dice? Ahí, ¿qué le dice? Más yo digo. Más yo digo. Él dice, pero es que fue dicho. Y él decía, más yo digo. Él lo podía hacer. Aleluya. Eso es. Más yo digo. Ahí dice el versículo. Por eso yo dije ese versículo. ¿Qué dice? ¿Qué dice el versículo? Cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Más yo. Sigue. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale. Al que te quiera tomar prestado, no le rehúses. Oíste que fue dicho. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Oíste. Pero yo os digo. Pero yo os digo. Ahí estaba cambiando la ley. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que te bendicen, a los que te maldicen. Haced bien a los que te aborrecen. Y orad por los que te ultrajan y te persiguen. Aleluya. Gloria a Dios. Él cambió esa ley ahí en muchos versículos. En muchos versículos cambió la ley. Porque él tenía parosella a la peña. Tenía la autoridad como del que viene a reinar. Amén. Él tenía esa autoridad. Él se la quedó. Que a sí mismo hasta lo crucificaron. Amén. Anda, ve. Mire. Y muchos. Y no voy a tristicar. Pero muchos se quedaron en la vieja ley. Hoy mismo, hoy en día. Todavía así es. Hoy en día mismo. Que ponte el gorrito. Que haz esto. Que no comas esto. Se quedaron en la ley. Ahí está. De los viejos pactos. Se quedaron en esa ley del viejo pacto. Tenemos que entender esto. Tenemos que llevarnos esto a nuestra cabeza. Nosotros estamos viviendo en un nuevo pacto. Ya lo estamos viviendo. Dice que hay muchas verdades. Mire. Dice que hay muchas verdades aquí en la Biblia. Muchas verdades. Dice muchas verdades. Pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque ya lo estamos viviendo en esas verdades de la Biblia. ¿Como cuál? Me va a decir usted. Como el que dice. Todo varón que nace será circuncidado. ¿Lo estamos haciendo? No. Y es una verdad bíblica que está aquí. Es un mandato que fue. Pero no lo estamos haciendo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya cambió. Ya cambió el nuevo pacto. Mira. El nuevo pacto vino a cambiar. Ya lo estamos viviendo en ese viejo pacto. Pero es una verdad bíblica. Amén. Pero la verdad presente es lo que nosotros estamos viviendo. ¿En qué verdad estamos viviendo? Amén. La verdad presente. En la verdad presente. ¿Qué es? La expresión. La expresión del nuevo pacto. La expresión completa que Dios había hecho desde el principio. Ahí está. Amén. En ti, en mi aleluya. Gracias, papá. Gracias. La verdad. Esta es la verdad presente. Vamos a seguir. Gloria a Dios. Gracias, papá. Efesios 3.5. Recorté una hoja y un día me dan chance. Efesios 3.5. 3.5. Alaba, alaba, señor, hermano. Efesios 3.5. Efesios 3.5. Gloria a Dios. Gracias, papá. Gracias. Gracias, papá. Ministerio que en otras, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Como ahora. Oh, guau. Misterio que no fue revelado atrás. Pero que hoy, tú y yo, lo tenemos revelado. ¿Por quién? ¿Por quién? Por Jesucristo, hermano. Amén. Por Él tenemos revelado, hermanos. Es una promesa de gozo. Gloria a Dios, hermano. Algo que para ellos no fue revelado. Hoy en día, tú y yo lo tenemos revelado. Hoy en día, Cristo es nosotros la esperanza de gloria. Aleluya. Así es. Gracias, Jesucristo. Alaba a Dios, hermano. Aleluya. Oh, alaba al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, papá, porque tú eres la verdad. Tú eres, Señor, la verdad presente, papá. Eres tú, Dios mío. Te la amamos, papá. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Sigue, Señor. Vamos a ver a San Juan, 16, 14. Ahí está. 16, 14. Sí, 16, 14. Gloria a Dios. Gracias, papá. Gracias. Alaba. Alaba. Gracias, papá. Gloria a Dios. Aleluya. El que me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Sí, 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 le llenará. Sí, 16, 14. Ajá. Pero cuando venga el Espíritu. ¿Cuándo? Amén. Cuando venga el Espíritu. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Amén. Porque no hablará. No hablará. Su propia cuenta. Cuenta. Mire, algo que tenemos también ahí, y tenemos que entender, algo que los otros pactos no tuvieron. El Espíritu Santo. Dice que es algo que entró en el nuevo pacto, porque el Espíritu Santo, ¿cuándo fue dado? En el momento del crimen. ¿Cuándo fue dado el Espíritu Santo? Después de que Jesucristo fue crucificado y resucitado, ¿verdad? Entonces entró en la gran verdad, el Espíritu Santo. Antes no, pero allí entró el Espíritu Santo. Una promesa que hoy en día, tú y yo la tenemos. Amén. Gloria a Dios. Tenemos, la tenemos. Aleluya. Aleluya. Convicción. Bueno, vamos a tener, voy a tratar de terminar aquí. Aleluya. Te la vamos, papá. Pero si un día me dan chance, lo voy a terminar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Primera de Corintios 2, 9. Ahí está. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí está. Cosa, cosa. Ahí está. Ahí viene, hermano. Gloria a Dios. Primera de Corintios 2, 9. 2, 9. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Antes bien, como está escrito. Como está. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Lo que decía la pastora. Amén. Ahí está. Cosas que oído no vio, antes, ni oído. Oído o oyó, son las que Dios tiene para nosotros. Amén. ¿Para cuándo? Y todo va a entrar, y todo entró después del nuevo pacto, hermano. Amén. Ahí está. Nosotros estamos viviendo en un pacto, hermano. En un pacto nuevo. En un pacto donde Jesucristo invalidó toda la ley. Así es. Amén. Dice que ya no estamos bajo la ley. Amén. Sino bajo la gracia. La gracia. Ya no estamos bajo esa ley. No usemos de la gracia. Sino bajo la gracia. Amén. Gloria a Dios. Amén. Que Dios los bendiga. Amén. Amén. Amén.